Y a ustedes chicos, excelente trabajo, soy un ejemplo para Panamá, pero solo uno o una debe ganar Oratoria 2017, este concurso nacional que tiene a Panamá en este momento sudando en casa y aquí en el teatro por conocer ese resultado. Yo me imagino que el corazón de cada uno de estos jóvenes se siente en las manos de ellos y Panamá también. Así que señoras y señores, el primer lugar del concurso nacional de Oratoria 2017 se va para la provincia de Chirichiri. Chiriquí, 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 Chiriquí. Chiriquí, Chiriquí, siempre los mejores. Chiriquí, Chiriquí. ¡Le han hecho entrega de los 10.000 Balboa! ¡10.000 dólares! Señor Julio, emocionado porque va a entregar la Copa. Súper emocionado. La verdad que muy contento de haber conocido a estas 12 maravillosas personas. ¿Se va para Chiriquí la Copa en este 2017? ¿Un mensaje? Bueno, gracias por haber apoyado este concurso a todos ustedes. Gracias a todos los panameños por apoyar este concurso. Y yo creo que no ganó Chiriquí, hoy lo que ganó fue Panamá. Y sigue creciendo y creciendo el concurso. Llega el momento más importante. Y Alejandro lo espera. ¡Alejandro! ¡Chicos! ¡Chicos! Los jóvenes presos de la emoción en este momento. Lo más importante de esta noche. Porque somos nosotros realmente. El gran premio para Alejandro. Alejandro, te espera el señor Julio Espíritu. Allí va el momento, Alejandro, de que recibas tu copa. Y por supuesto también, ya tienes luchado el auto. Y con un beso emotivo, la muestra a todos, señoras y señores. ¡Felicidades, Chiriquí, porque muestra todo Panamá! ¡Felicidades, Panamá! ¡América! Este es el concurso de oratoria 2017. Gracias por compartirlo a través de diferentes canales. Y fuera de nuestras fronteras, a través de Internet y NTN24. ¡Que viva la educación y los jóvenes que son el futuro de nuestra nación! ¡Buenas noches, Panamá! ¡Buenas noches!